Solo quedaba un paso fronterizo abierto, el que estaba más al norte en una remota región ártica y Finlandia ha anunciado que en breve también ese dejará de estar operativo. Lo hacen para intentar frenar en seco el flujo de solicitantes de asilo procedentes de terceros países que intentan entrar en su territorio desde aquí, desde Rusia. Según la Guardia Fronteriza finlandesa, en lo que llevamos de mes han tenido 900 solicitudes, 30 veces más de lo normal. Helsinki culpa a Moscú de esta situación. Rusia ha continuado instrumentalizando la inmigración hacia Finlandia. No podemos aceptarlo, ha dicho su primer ministro. Creen que se trata de una campaña orquestada por Moscú para intentar colapsar sus servicios de inmigración en represalia por su reciente ingreso en la OTAN. Los guardias fronterizos rusos, aseguran, facilitan la entrada de estos migrantes que proceden de países como Irak, Siria, Somalia o Yemen. El Kremlin niega tajantemente esas acusaciones. Dicen que sus guardias fronterizos cumplen estrictamente las leyes, que ellos no pueden filtrar a los solicitantes de asilo y acusan a Finlandia de rusofobia.